Vente, mi Willy. Acércate, sorprendete, que siga la gara vía. Vamos a divertirnos, que ya llega el video del día. Vamos a acércate, sorprendete, que siga la gara vía. Vamos a divertirnos, que siga la gara vía. Hola, perdón. Y siempre haciendo su entrada a triunfar, nuestro querido amigo William Valdez. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, Willy, perdón, yo tuve la culpa. Video of the day. Vamos a ver. El video del día va a ser tu caída.